No le ha ido bien Alianza, por los costados defensivamente. Ha cambiado mucho los laterales. Este fue Solís que tuvo a maltraer en todo caso a Uribe, es el que estaba. Claro, se han alternado, como el lateral derecho, Guizasola y Uribe, de características me parece... Uno más ofensivo, el otro defensivo, el otro igual, ¿no? Pero raro porque... El otro lado lo mismo con Duclos y con Trujillo, ¿no? Del local a veces suele jugar Uribe y no Guizasola. Dentro de las características, me refiero, más ofensivas de cada uno, lo natural, uno podría pensar, es que el más ofensivo juegue de local, pero no necesariamente ha sido así. Sí, como que no ha expuesto mucho Mosquera a Guizasola y a Trujillo jugando en Matute, ¿no? Más creo por un tema de presión, por un tema de... de exposición frente a la tribuna, más allá de lo que tú piensas, Flavio, de que el jugador de Alianza tiene que estar adaptado para jugar bajo esa presión. Sí, porque, a ver, ¿qué diferencia hay jugando de local en Matute o jugando, por decirte, con Auris en Chilayo, en un campo donde no hay altura ni nada? ¿No? O sea, yo creo que es lo mismo. Lo que pasa es que tienes la posibilidad de que estás jugando con tu gente. Pero, precisamente, esa posibilidad, esa diferencia, la de la gente, es la que hace la presión para que el equipo no funcione de la manera que quiere. Pienso yo que ese es el tema. No es el tema de funcionamiento, porque Alianza le ha dado la vuelta a partidos donde equipos que se le han metido atrás, todos los equipos se le meten atrás jugando local ahora a Matute y luego le salen a jugar de contra, como ha sido la tendencia, ¿no? Tal vez la postura más defensiva la tuvo que enfrentar frente a la Bocana, ¿no? Pero todos han salido con eso, más o menos, con esta idea, ¿no? De tirarse atrás y después jugar en contra. Y Alianza, en algunos partidos, ha tenido la paciencia de llevarlo de un lado para otro y encontrar por ahí la posibilidad de hacer el gol. En otros casos, no, porque se ha ido a buscar el gol y lo han agarrado de contra, mal parado atrás, ¿no? Que ha sido la tendencia que cuando ha perdido Alianza, ¿no? Raro verlo ahí, lo marca la gráfica, raro verlo... No lo siente, ¿no? Se vio clara, pero bueno, muy solidario en todo caso. No, después se dio cuenta, digo, pero no lo siente desde el inicio, pareciera que... Sí, bueno, por características, ¿no? Sin embargo, lo hace, más allá que pensamos, que le resta, me parece, energías a un jugador claramente ofensivo, claramente ofensivo y determinante dentro de lo que ha sido Alianza en ataque, ¿no? Tendríamos que preguntarnos que, bueno, estás hablando tú de un tema de que Alianza juega de local y juega con laterales que son netamente defensivos, no son ofensivos como puede ser Isasola o puede ser Trujillo, jugando de local, ¿no? Para ver en qué momento está pasando Trujillo, en qué momento está pasando Isasola, porque no sabemos nosotros en el día a día del entrenamiento. Queríamos saber, para preguntar cuál es la situación de Isasola y Trujillo, porque dos jugadores con proyección, dos jugadores que pueden sumarse al ataque, dos jugadores que pueden sumar volumen ofensivo, no juegan jugando de local. No juega Duclos, juega Uribe, entonces algo está pasando en Alianza que, bueno, solamente ellos lo pueden preguntar, lo pueden responder. Claro, y otra pregunta me parece oportuna en estos días es la ubicación de Pajoy, ¿no? La ubicación de Pajoy, un Pajoy más lejos del arco, es cierto, un Pajoy que cuando llega a Unión Comercio las referencias que habían de él eran de un jugador que podía trabajar por el costado, pero claramente en el fútbol peruano ha encontrado algo que de repente no tenía tanto en Colombia. No tenía Pajoy en Colombia, no tenía el promedio de gol que encontró en Perú. Pajoy por el lado derecho, donde lo pone Roberto, por el lado derecho, ¿no? Volante por derecha, carrilero. Pajoy está por encima de Idemanco, está por encima de La Rauri, ¿no? Está por encima de Bazán, que puede jugar con ese lado derecho. O sea, Pajoy está por encima de tres jugadores para jugar de carrilero por derecha, ¿no? El técnico de repente lo ve porque tiene el despliegue que debe tener, el recorrido, esa movilidad. Por eso lo convence Roberto de repente para que juegue ahí. Pero no es la mejor posición de Pajoy, ya lo hemos comentado ahí, que tiene que ser aprovechado por otro jugador, ¿no?